A todos los que creíais conocer a Fernando, a todos los que le habíais alabado o criticado, a todos, siento deciros que el Fernando que conocíais ya no está entre nosotros. Olvidaos de ese tenista al que pensar en pequeño le hizo pequeño. Olvidaos de ese tímido drive, de esa inseguridad al restar, de cómo se le encogía el brazo, de por qué se venía abajo. Ya no importan las respuestas, excusas. Vivir en su recuerdo no nos hace ningún bien. Hacedme caso, sé de lo que hablo. Si aprendemos todos de sus errores y de sus derrotas, estaremos haciendo el tenis español aún más grande. Y a ti, Fernando, que te has encontrado con el nuevo Verdasco. Vas a cambiar tu mundo, porque ya nunca vas a sentir que no puedes. Te encontraste, y eso es maravilloso. Enséñale a tu país de lo que eres capaz. Y recuerda, tu mente es tu mejor golpe, así es que poco a poco, aduéñate de todo. Es tu ciudad, es tu cancha, es tu torneo.